Hola amigas y amigos, hoy te voy a hablar de algo que me está rondando la cabeza los últimos días. A mí me encanta mucho cuando escucho una frase que alguien dice o que he leído o me viene un recuerdo de cuando era niña de esa frase, reflexionar sobre ella, indagar y comparar cómo la entendía cuando era niña o hace años y cómo la entiendo ahora y afinar en esas diferencias de entendimiento que veo. Y bueno, pues últimamente me venía la frase de Dios es amor y me ha servido o me ha estimulado, mejor dicho, mucho a entender por qué mucha gente, a pesar de que llevan muchos años realizando su práctica espiritual y a veces algunas personas consideran o piensan que muy volcados en ella o volcadas en ella y a pesar de ello no pueden llegar a tener la conciencia plena, no alcanzan la realización del ser o en un lenguaje cristiano no ven ni oyen a Dios. Pues sobre este es sobre el tema que voy a hablar hoy. ¡Empecemos! Amor y Vida TV, porque juntos crecemos en conciencia de alegría y vivimos para amar. Conozco a gente muy, muy, muy frustrada en su práctica espiritual porque consideran que la dedican muchas horas o le han dedicado muchas horas a lo largo de su vida y esta no ha dado frutos o ha dado pocos frutos o no ha dado los frutos que esperaban. Entonces, fuera de si realmente están practicando lo que se les ha dicho, solo parte de ello y con disciplina, saliéndonos de si siguen una práctica espiritual elevada o de los planos bajos, de un maestro espiritual que se denominan verdaderos o de un maestrillo, quitando, porque todo eso se puede compensar con una devoción plena, entonces, quitando él, si tienen una devoción plena o no, cuántas horas de práctica dediquen o no, si su mente está más o menos en control o está descontrolada y cuando meditan u oran están pensando en cosas en vez de centradas o centrados en lo que están haciendo. Fuera de todo eso, yo, o de si son personas muy nerviosas o que toman tóxicos, que fuman, que beben alcohol, ingieren alimentos tóxicos no puros, fuera de todas esas cosas, voy a hacer un planteamiento que creo que es muy peculiar y muy común en todas estas personas, un patrón muy común que siguen todas estas personas. Y voy a partir de un planteamiento muy, muy sencillito y es el de la frase Dios es amor. Voy a mencionar la frase Dios es amor porque es la que, bueno, he escuchado de niña muchísimo, porque he nacido y me he criado en España, que es una cultura cristiana, independientemente de la práctica religiosa o no, que siguiesen mis padres o no, la cultura es cristiana y eso repercute en todo el mundo. Entonces, pero puedes llamarlo energía universal, maestro infinito, poder infinito, amor infinito, amor universal, poder maestro, yo que sé, los nombres que quieras ponerle, ¿no? Pues eso, partiendo de la base de la frase esa de Dios es amor, o el nombre que quieras ponerle, si ves amor en el mundo, verás a Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues por ende, que si criticas al mundo, o lo rechazas, o lo desprecias al mundo, o a una parte de él, o a unos seres que lo habitan, o cualquier cosa de esas, no estás viendo amor en el mundo, en esa parte que estás rechazando, que estás despreciando, ahí no hay amor. Y ya sabemos que Dios lo habita todo, es omnipresente en todo. Entonces, si no estás viendo amor en una parte de él, ¿qué ocurre? Que no puedes ver a Dios en una parte del mundo. Y si no puedes ver a una parte del mundo a Dios, no puedes verle, porque cuando se presenta, se presenta en integridad. Por decirlo de una manera, es que esto de se presenta, Dios, son palabras muy... Entonces, perdonadme, pero espero que lo que os llegue es mi mensaje, el concepto de lo que te estoy explicando, ¿no? Por eso es indiferente que medites, bueno, indiferente no, pero por mucho que medites u ores, aunque lo hagas 16 horas al día, no podrás ver a Dios, porque no lo estás viendo en una parte del mundo que estás rechazando, que estás criticando, que estás despreciando. Una parte del mundo a la que le niegas tu amor, a la que le niegas el dar tu amor y el recibir amor de ella. Por eso, en mi concepto, en mi forma de entender el mundo y la vida y de sentirlo, es más sabio, más práctico y más rentable aprender a ver amor en absolutamente todo. Puede que al principio no te salga de un modo natural, bien, no hay ningún problema, pero tú sí puedes dirigir tu mente hacia allá donde quieres y ya sabemos que las emociones van a donde van la mente, entonces tú puedes decir a tu mente que ve amor allá donde pose la mirada y entonces sentirás amor allá donde estés. Así que todas esas personas, todos esos animales, todos esos lugares, todas esas filosofías que desprecias, que rechazas, que repudias, que vives y sientes como algo puag, plantéatelas como que hay amor en ellas. En absolutamente todo lo que existe hay amor. Y si no encuentras el amor por el que hay verdaderos actos malvados y verdaderas personas enfermas mentalmente y de primeras tu ego, tu mente puede decir aquí no hay amor, indaga, reflexiona, observa, evita el enjuiciar, el criticar, solo observa, solo escucha y descubrirás el amor que hay ahí también. Y cuando descubras eso, verás a Dios. Tan fácil como eso. Pero hay que hacerlo. No hay que dejarse llevar por una mente enferma, porque realmente una mente que desprecia algo es enferma. Otra cosa es que haya aspectos del mundo que tú digas prefiero no entrar en ese mundo, pues porque es bastante desequilibrado o porque está sucio y me puede alterar internamente o puede requerir de mucha energía mía para compensar entrar en contacto con ese mundo. Eso es una cosa. Pero otra, muy diferente, es el no ver el amor en ese mundo. Es el no entender la existencia de ese mundo, la razón de ser de ese mundo y no encontrar la belleza de ese mundo. Más que la belleza, el sentido de ese mundo. Así que una cosa es no querer tocar, no querer implicarte y otra, no querer ver, o rechazar o despreciar. Y esa es la reflexión que os vuelco y os expreso. Pues a lo mejor también la aprovecháis vosotros o la disfrutáis. Y cada vez que escuches esa frase, Dios es amor, te inspire a vivir y sentir amor. Y cada vez que recuerdes estas palabras mías, cuando te encuentres en una situación difícil ante una persona desagradable o una situación desagradable, a lo mejor te vienen a la mente mis palabras y te facilita el observar sin juicio ni crítica y el escuchar sin juicio ni crítica a esa persona y descubrir el amor en eso que dice y descubrir el amor en eso que hace. Y espero que sigas sintiendo o que sientas también amor visitando mi canal de YouTube, visitando el programa Amor y Vida TV, visitando los posts que pongo en la pestaña Comunidad del canal de YouTube, posts escritos con sentimientos, experiencias y otras cosas, visitando el foro de mi web, NuriAragonCastro.com y visitando el canal, el reciente canal o el joven canal de Amor y Vida TV, TV, nosotros decimos Amor y Vida TV, ya os explicaré por qué en otro vídeo, pues el Amor y Vida TV en Telegram, donde allí tan solo pongo los audios de los vídeos que voy subiendo al canal de YouTube. Espero volver a verte dentro de poco porque juntos crecemos en conciencia y alegría y vivimos para más. Nos vemos. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.